He trasladado a la opinión pública sobre un balance de gestión de este año de gobierno socialista, en coalición con Izquierda Unida, como todo el mundo conoce, porque creo que es importante que la gente conozca el trabajo que se ha realizado desde el equipo de gobierno del que estamos muy orgullosos y muy satisfechos. En un primer balance, en cuanto a la fórmula de gobierno que cogimos y el compromiso que se había cogido antes de la moción de censura, fue el de buscar en todo momento la facilidad o facilitar al ciudadano su relación, sobre todo con la Administración local, con el ayuntamiento, algo que estaba perdido con el Gobierno anterior, algo que se consiguió haciendo un ayuntamiento muchísimo más cercano y más abierto a las personas. Así, en diciembre del 2022 se reactivó la centralita telefónica, poniendo una persona al frente de la centralita. Todos los ciudadanos saben que cuando llamaba al ayuntamiento ni siquiera te cogían el teléfono y esa persona derivando a las distintas áreas del ayuntamiento esas llamadas que hacían los ciudadanos al número del ayuntamiento. En enero también se eliminó la cita previa, algo de lo que nosotros también nos sentimos muy orgullosos, porque, para que os hagáis una idea, hemos pasado de 40 citas que se daban al día presenciales en el ayuntamiento a, con la eliminación de la cita previa, a atender a más de 100 personas diarias en nuestra Administración local. Y también la instalación de esa ventanilla única que tantas soluciones dieron a personas mayores de 65 años con grado 2 de dependencia y a personas con discapacidad. También, en cuanto a la tramitación que se ha hecho de los recursos públicos, se ha dotado a más de seis asociaciones, creo que han sido a siete asociaciones, de cuatro sedes, ya que hay asociaciones que comparten sedes, que no disponían de sedes algunas desde hace más de 20 años. En deportes también estamos muy orgullosos. Hemos proyectado y dotamos de financiación, como sabéis, a la pista de elitismo, ya por fin la pista de elitismo va a ser una realidad, con más de 3,2 millones de euros que pondrá la Diputación de Jaén, si el equipo de Gobierno aprueba en pleno lo que aprobó ya en febrero la Diputación de Jaén en su pleno. Linares, como no podía ser de otra forma, volvió a ser un referente en el deporte, algo que había dejado de ser durante demasiado tiempo, con trofeos y torneos de nivel nacional, internacional y provincial, recuperando algunos y otros innovando, como el primer trofeo internacional de fútbol alevín que tuvimos el pasado diciembre y que fue un éxito tanto de participantes como de público. El Campeonato de Andalucía de Baloncesto Junior, por el que hoy se nos da un reconocimiento marmolejo a este ayuntamiento, por la confección de este campeonato y también el Campeonato de Baloncesto de Andalucía para discapacitados. También en los Campeonatos de España y el Provincial de Arterofilia se disputaron en Linares en este último año. El trofeo internacional de PADES o el próximo campeonato de España de este fin de semana de veteranos de fútbol 7, que se hará en los distintos campos de fútbol de la ciudad, algo que atraerá a cerca de 700 participantes veteranos de toda España a Linares. Como digo, estamos muy orgullosos también de recuperar el curso de acondicionamiento físico para mayores, algo que llevaba todo el mandato sin producirse, y algo que ha dado también una solución a esa demanda, sobre todo de nuestros mayores, a la hora de poder ejercer un acondicionamiento físico de calidad. La reforma, como no, de las pistas rojas ahora, las pistas azules cerradas, las pistas semicubiertas, algo que también fue un reto que hicimos y completamos en tan solo unos meses, unas pistas que también permanecieron cerradas más de tres años. La reforma última de las pistas de PADES, donde se les ha echado el suelo, o la recuperación, como no puede ser otra forma, de nuestra carrera nocturna, algo que también el equipo de Gobierno anterior había perdido. Once meses de actividad frenética también, centrada sobre todo en los fines de semana en cuanto a actividad cultural y festiva apoyada por comercio, con una gran campaña de Navidad, la mejor campaña de Navidad de la historia de Linares y que fue un éxito de dinamización económica, comercial y turística en nuestra ciudad. Hemos mejorado el carnaval, dándole el esplendor que merecía. La Semana Santa, incluso, haciendo una carrera oficial muchísimo más atractiva, era difícil mejorar algo que ya está considerado de interés turístico nacional de Andalucía, pero lo hemos conseguido en las últimas fiestas ibero-romanas de Cáctulo. En cuanto a economía, creo que el Partido Socialista ha demostrado en este año de Gobierno que sabe gobernar también en su faceta económica, con unos presupuestos, con la mayor inversión de la historia de Linares, con más de 17 millones de euros, unos presupuestos dotados con cerca de 67 millones de euros o con más de 67 millones de euros y con una gestión de los remanentes que hizo que en tan solo unos meses se pudiese invertir en Linares más de dos millones de euros que todo el mundo ha podido comprobar, tanto en el asfaltado como en el último acerado, en la regula de la barriada o en los parques y los parques infantiles, que conseguimos ponerlo en total servicio para la ciudadanía. Se eliminó en este periodo también la deuda que tenían los linarenses con sus acreedores, con sus bancos. Todos los linarenses debíamos más de 5 millones de euros. Por fin, Linares, dejamos al nuevo equipo de Gobierno, un ayuntamiento con deuda cero. Esperemos que la mantengan y no vuelvan a años anteriores, donde los linarenses, a través de los bancos, nos comían los intereses y debíamos más de 5 millones de euros, como he dicho. O hemos recuperado los 12 millones de euros de los fondos del UCI que estaban perdidos. La forma de visualizar lo más grande es el desarrollo del Periquito-Merchor, que se va a llevar más de 4 millones de euros solo, esa actuación. O las zonas de baja emisión que vienen del fondo Next Generation y que también hemos puesto en marcha. También hay que hacer mención a lo que ha venido y debería de haber llegado para quedarse, como es nuestro mercadillo nocturno, que en próximos días o semanas debería de volver a realizarse. Esperemos, y así lo deseamos, que el equipo de Gobierno continúe con esta propuesta que tanta solución ha dado tanto a comerciantes ambulantes como a la propia ciudadanía, que había gente que no había ido al mercadillo en su vida por razones de no poder conciliar su vida laboral o familiar con el mercadillo. O la apertura de la Plaza de Abasto, donde la semana pasada, el viernes, se adjudicaron otros seis puestos más. Hay seis placeros nuevos que van a tener que entrar en nuestra Plaza de Abasto en estos próximos días. En cuanto a igualdad y diversidad, somos el Partido de la Igualdad y la Diversidad. Está claro, nosotros hemos fortalecido. En feria hicimos una gran campaña de una feria libre de agresiones sexuales. Creo que dio resultado nuestro 25 de noviembre, nuestro 8 de marzo o el próximo 28 de junio, con nuestro Día Internacional del Orgullo LGTBI. Actuaciones educativas también, en una feria con corresponsabilidad familiar, una feria que también impulsó desde el área de igualdad y diversidad nuestra concejala, y que hicieron y se desarrollaron, además, paralelamente, una jornada de diversidad sexual, que nunca, tampoco se habían producido aquí en la ciudad de Linares. En cuanto a la juventud, ha sido el referente en el que nos hemos marcado tanto en empleo, en dotar de empleo a nuestros jóvenes, como en darle la capacidad a los jóvenes de desarrollar sus actividades también dentro de nuestra ciudad y dentro del marco que tiene que cubrir el Ayuntamiento de Linares. Con esa rehabilitación del silo, tres años, más de tres años hacía que se había cerrado el silo, y nosotros, en tan solo unos meses, hemos conseguido abrirlo y dotarlo también de actividad. La reactivación del Consejo Local de la Juventud no se estaban escuchando a los jóvenes, y nosotros hemos conseguido que los jóvenes se sientan partícipes de la toma de decisiones que tiene su ayuntamiento. O esa apertura de la Casa de la Juventud en todos los horarios para que los jóvenes puedan desarrollar ahí sus actividades y también mostrar su iniciativa. En materia universitaria, como no, ese convenio de colaboración con la Asociación de Estudiantes de Aleu, que creo que está dando respuesta también a algunas demandas que tenían nuestros jóvenes universitarios. Y también queremos hacer un balance muy, muy, muy positivo en el bienestar social. El bienestar social se había olvidado a la gente que más sufre en Linares, y nosotros hemos conseguido fortalecer tanto el área como desde la concejalía. Hemos conseguido poner en marcha varias actuaciones, como el Consejo Local de Mayores, algo que se había olvidado. O un convenio de empleabilidad con prácticas remuneradas para personas con discapacidad. Es importante hacer que tenga un calado en la sociedad, que nosotros apostamos también, porque la empleabilidad de nuestras personas con discapacidad sea una de las puntas de lanza de los nuevos proyectos que tomen los equipos de gobierno que vengan o que estén en su responsabilidad esta gestión. La mejora en las condiciones de los trabajadores, de los monitores, que daban esas actividades a nuestras asociaciones, a nuestros mayores, se han mejorado. Nos encontramos unos monitores que tenían unas condiciones de trabajo pésimas, donde no podían llegar casi a final de mes y no cobraban durante todo el año. Hemos mejorado ahora, a última hora, hemos conseguido con las empresas llegar a un acuerdo donde se les mejore también sus condiciones laborales. Un convenio de Inserta Andalucía de 11 para la formación y búsqueda de empleo, algo tan necesario aquí en nuestra ciudad, con esa tasa de desempleo que nos encontramos y que ahora pasaré a hablar de ello. O la financiación de la Inserta Andalucía de ese programa de menores en riesgo de exclusión social. Como digo, estamos muy satisfechos del trabajo que hemos hecho en cuanto a toda esta área, pero hay algo de lo que estamos más satisfechos y es que el empleo vuelva a ser algo de lo que se habla en Linara y no de forma mala, despectiva ni negativa. Es decir, de la generación de empleo público, hoy mismo han tomado posesión otros dos administrativos que se suman esta semana a otro que tomó posesión el martes, son tres. Estamos hablando de que, junto con la bolsa de trabajo que activamos y la oferta de empleo público, hemos reactivado el empleo público de calidad en nuestra ciudad, algo que está dando mejores servicios públicos al ciudadano. Y la finalización, cinco años después, tras la orden de la Comunidad Económica Europea, en 2018, para estabilizar al personal del ayuntamiento, hemos conseguido finalizar en tan poco tiempo el proceso de estabilización y conservación de casi 100 trabajadores del ayuntamiento que, por fin, ven ahora blindado su puesto de trabajo en la Administración local. La llegada de empresas, que es decir, tiene el Grupo Leeds, que generó 20 empleos, o el Centro de Competencias Digitales de Renfe, que ha generado otros 37 empleos. Eso sumado a SAP Bike Compositive, que, como sabéis, va a generar cerca de 150 empleos, o nuestro parque comercial, que, de la mano de Leroy Merlín, está planteando una empleabilidad de cerca de 600 personas. Son casi 800 puestos de trabajo los que se han generado en este mandato de Gobierno del Partido Socialista al frente del ayuntamiento. Once meses generando empleos que, al final, dan un resultado. Y el resultado, la propia Junta de Andalucía, a través de su observatorio de Argos, es el que los da. Hoy nos encontramos con un mayo con 5.879 desempleados. Tenemos que hacer un balance muy positivo al empleo. En los últimos seis meses, cuatro meses, han estado por debajo de los 6.000 desempleados. Eso no había pasado en los últimos tres años. Siempre Linar ha estado por encima de los 6.000 empleos, incluso con picos de 6.700 desempleados. Entonces, hemos conseguido y dejamos al nuevo equipo de Gobierno una ciudad por debajo de los 6.000 desempleados. Esperamos y deseamos que trabajen para que eso se mantenga y esa línea descendente de desempleo vuelva a tener efecto en los próximos meses. Hacemos, como he dicho, estamos trabajando hasta el último minuto. Hoy, antes de llegar a la sede del PSOE, supongo que habréis visto la instalación de los dos aparcamientos de carga eléctrica que estamos haciendo aquí en la plaza Juanfra Garrido, en San José, o los dos próximos que van a ir en la plaza Imice. Hemos tomado posesión, han tomado posesión hoy otros dos nuevos trabajadores o una empresa con la que me reúno mañana. Nosotros vamos a seguir trabajando con Linares, pero quiero finalizar haciendo ese balance muy positivo. Nosotros hemos conseguido que Linares avance, que Linares tenga los cimientos sólidos para que su futuro sea una realidad en cuanto a la llegada de empresas y emprendimiento. Y eso es lo que vamos a fiscalizar. Nosotros deseamos suerte al nuevo equipo de Gobierno que, desde el sábado, tendrá la rienda de esta ciudad. Pero nosotros vamos a ser fiscalizadores de ese trabajo. No podemos o no deseamos que se vuelvan a cometer errores del pasado y que llevo a la ciudad a donde nosotros nos la encontramos. Dejamos Linares mejor de lo que nos encontramos, algo de lo que estamos muy satisfechos. Y hay proyectos que son intransferibles, porque el proyecto socialista no se puede transferir a proyectos del Partido Popular que vaya ahora a gestionar el ayuntamiento, pero me ocuparé personalmente y se ocupará el Partido Socialista. Que sigan adelante y que no los desechen o no los tiren por tierra por malas decisiones que tomaron en el pasado y que puedan volver a tomar. Gracias. 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 Gracias.